¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Alguien llama a la puerta otra vez Me brilla su tiempo y me pide su voz Los pitufos, los pitufos, los pitufos Los pitufos, los pitufos, los pitufos Los pitufos, los pitufos, los pitufos No recuerdo quién es usted Poca, los pitufos, los pitufos Los pitufos, los pitufos Los pitufos, los pitufos, los pitufos Los pitufos, los pitufos Un esfuerzo, los pitufos, los pitufos Que se escucha fuerte esa porra ¡¡Ven, ven! ¡¡Landé! Si molesta otra vez la policía llamarle ¡Vala ya, vala ya! ¡Hombre, ven! ¡¡Va a pasarle! Siempre tenemos que cometer No recuerdas más a canciones Tampoco son pitujos que inventó Los pitujos, oh claro está Como yo me pudo olvidar Abriré la puerta de par a par Y volveremos a cantar Todos juntos andrando Hay que cantar Las canciones que una vez nos dieron la felicidad Que os escucho un buen aplauso Para el oficial de esta pieza Mato Díazel Méndez Gómez Los pitujos, oh claro está De igual manera Los cuatro de mano alor Alma, Estefany, Lucero, Díazel Seba Abriré la puerta de par a par Y volveremos a cantar Ahora, 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 una Dí, dí, dí Todos juntos andrando Dí, dí, dí A cantar Dí, dí, dí Las canciones que una vez nos dieron la felicidad Dí, dí, dí Todos juntos andrando Dí, dí, dí A cantar Dí, dí, dí Las canciones que una vez nos dieron la felicidad Nos dieron la felicidad Nos dieron la felicidad Dí, 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 dí